Que yo creo que confunde su papel aquí. No, pues señor Letrado. Pero nunca se habló eso en ninguna reunión de la Comisión Ejecutiva del Partido Popular. La pregunta no es pertinente. Otra pregunta, por favor, señor Letrado. Bárcenas no hacía trapicheos con el dinero que recibía. La pregunta no es pertinente. ¿Está usted de acuerdo con la nulidad del proceso pedida por el representante procesal del Partido Popular? No es pertinente porque es un problema de pura técnica jurídico-procesal que tendremos que ver cómo lo resolvemos incluso hasta nosotros. Por lo tanto, la opinión del testigo creo que no es necesaria. Es un testigo cualificado. Ya, pero bueno, es un testigo cualificado, pero para eso estamos nosotros aquí. ¿Este proceso es una trama contra el PP, tal como declaró el suelo? No, 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 vamos, no. Eso, vamos. Se produzca un careo entre el testigo, señor Rajoy, y el acusado, señor Bárcenas. Esa pregunta, vamos a ver, eso no es pertinente. ¿Se llevaron a cabo, en aquel entonces, tras bases de dinero hacia la moraleja, cuyo propietario es el antiguo tesorero del Partido Popular, Ángel Sanchis? Tampoco es pertinente la pregunta. ¿Por qué aparecería su nombre dentro de estos papeles? Pues la pregunta no es pertinente. ¿Existía, por tanto, una caja B? La pregunta es, creo que no es pertinente. Luis, nada es fácil, pero hacemos lo que podemos. ¿Qué estaban haciendo? No tiene ningún significado ninguno. Es decir, hacemos lo que podemos, significa que no estaba haciendo nada. Hacemos lo que podemos, significa lo que exactamente significa hacemos lo que podemos. Desde luego, nada... Sí, hasta ahí llego, de verdad. Eso lo aseguro. Siempre es opinable. Mire, 48 horas después de conocerse, por lo menos de comunicación, la existencia de las cuentas en Suiza, usted manda otro mensaje al señor Bárcenas y le indica, Luis, lo entiendo, sé fuerte. Mañana te llamaré. ¿Qué es lo que entendía? No lo llamé. Oiga, no sea cierto... Luis, lo entiendo. ¿Qué entendió usted? ¿Cómo le crees que está diciendo algo? Ya lo he dicho en numerosas ocasiones. Pues en esta sala que yo sepa... Usar el nombre de un partido para conseguir contratos públicos, ¿no le pareció en ese momento que tiene usted conocimiento de esa información un hecho y le dan? No, no, espere que todavía no sea pertinente la pregunta. Y me parece que por el camino que va no va a ser. ¿Usted le prestó algún tipo de ayuda al señor Bárcenas?